En el mandillo tenemos tres velocidades, que son la palanca, esa rarilla, que es la primera velocidad, la segunda o la tercera. Este botoncillo de aquí es para bloquear el coche. Este es para bloquear el coche. Para cuando lo lleve el suelo, pues si tenéis que en cualquier momento el sal de freno de manos, se le da aquí. Manteniendo, a ver, manteniendo, a ver, manteniendo, a ver. Va a ser antes. Mantenerlo. Vale, tenemos que mantener pulsado. Mientras mantenemos pulsado el bloqueo, el coche se bloquea y no puede utilizarlo el niño. Automáticamente se frena cuando lo está utilizando, hasta que nosotros levantemos el dedo, que entonces se desbloquea el coche. Y ya sí que puede utilizarlo de nuevo con el pedalillo. Y luego lo tenemos, el básico. Derecha, izquierda, marcha adelante, marcha atrás. Este es el botoncillo de configuración, que te lo vais a configurar, pero si en algún momento al cambiarle las pilas, por ejemplo, si ya se desconfigura, te voy a decir como es. Para que no te vuelvas loco. Porque es muy fácil, pero claro, si no lo sabes, pues no es nada que hacer. El coche, vale. Tenemos que encender el coche. Y una vez que lo tenemos encendido, tenemos que mantener pulsado el botón Z. Manteremos pulsado el botón Z hasta que se queda fijo. En ese momento que se ha quedado fijo, quiere decir que ya lo hemos configurado. De todas formas, si se te olvida o tiene alguno de lo que sea, me echa el teléfono y ya está. La entrada de carga. La entrada de carga está en el maletero. Con la batería. Ahí va. Mira, aquí está. Esa es la entrada de carga. El cargador es como el cargador de un móvil. Se enchufa al coche y a la corriente. Y siempre recomendamos darle cargas completas para que nos dure la batería mucho tiempo. Durando mucho. Que no se nos vicie como al final le pasa a toda la batería. A los móviles y a cualquier batería. La rodancilla de transporte que está en la parte de abajo. Igual que en la de otro. El asa con la parte de delante. Para que la pueda arrastrar también. Y no sé si se me olvida algo. Esto es para que hay que encender las luces. Marcha avante. 540 marcha atrás. La música y el claxon. Es el pestillo para ver la fuertecilla. Si voy yo con el mando y muevo el niño el volante, ¿gira el coche? Depende de la fuerza que tenga. Si tú... Esto es lo molestas. A ver. A ver, depende de la fuerza que tenga. Porque va con un eje. Entonces, mientras tú giras, realmente lo vas a girar tú. A no ser, claro, que yo no tenga más fuerza que lo que tiene. Que entonces sí que os girarías para otro lado. Esto toca bloquear. Efectivamente. Efectivamente. Claro, porque mientras tú lo lleves, lo pongas el marcha adelante, marcha atrás, lo que sea, da igual. Porque mientras lo lleves tú con el mando, siempre prevalece el mando. Hasta que tú lo sueltes, entonces ya sí que lo puedes llevar. Simultáneamente. Pero claro, para girar, como tenga más fuerza que tú. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Gracias.